Gracias, Félix. Y bueno, aún falta más de un mes para que comience la temporada de huracanes, pero la ciudad de Aranzas Paz quiere asegurarse de que todos sus habitantes estén preparados. Por ello, realizaron hoy una reunión informativa esta mañana en el restaurante Butter Turn. El público fue invitado a escuchar personalmente de los oficiales de emergencia, agencias de seguros y otros más sobre cómo estar preparados para este tipo de desastre natural. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.